Atención New Jersey, en Cali y Medellín si hay casa para ti. Ven y conoce la excelente oferta comercial de proyectos para invertir en Cali y Medellín. Podrás participar en sorteos, obtener descuentos especiales, gift cards y regalos colombianos. Te esperamos el sábado 11 y domingo 12 de marzo en el restaurante Noches de Colombia, 25 Lake Avenue, Clifton, New Jersey. Entrada gratuita. Conoce todo sobre el evento en bienesybienes.com o en constructoramelendes.com. Invitan Bienes y Bienes Constructores y Constructora Meléndez. Con el apoyo de Bancolombia, de Vivienda y Giros y Finanzas. ¡Gracias!